Estamos cerca, estamos en muchas mejores condiciones que el año pasado cuando no aventurábamos siquiera que podíamos contar con el submarino. Hoy tenemos unas imágenes que son excepcionales, realmente todos quedaron sorprendidos por la calidad de las imágenes. Sabemos que con imágenes solas no se llega a una conclusión y yo no puedo merituar una prueba en particular, sino que tengo que merituar todo el pretexto probatorio que tiene la instrucción, que es bastante compleja. Tengo toda la información. Hoy no puedo decir que voy a achacar alguna circunstancia a alguien en particular, menos la voy a adelantar, obviamente. En particular, ustedes habrán sabido a través de los medios que la testimonial, tanto del presidente Macri como del ministro Aguad, fueron impulsadas por la querella del doctor Taglia Pietra. Invité a las demás querellas a que sumen su interrogatorio, se opusieron, es decir, no formalmente, pero no presentaron interrogatorio, lo único que desde el juzgado se sumó es respecto de que descarte la hipótesis de un conflicto bélico, porque está en el imaginario popular y es una hipótesis a descartar, ciertamente. Yo necesito que por sí o por no, forme parte de la instrucción que llevamos adelante.